Gracias por unirse a nosotros y sintonizar esta palabra en la cual esperamos pueda ser de gran bendición para su vida. Queremos saber cómo Dios está obrando en ti a través de este sermón. Para esto, cuéntenos su testimonio a través de un email a iglesievida.com Y si desea apoyar nuestro ministerio financieramente, lo puede hacer en iglesievidayuta.com en el link ofrendas. Le animamos ahora a que abra su corazón y su mente para escuchar la palabra que Dios tiene para ti hoy. Ok, gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí, a la gente que se conecta son bienvenidos, son una bendición para nosotros. A toda la gente que nos ve en iglesia online, gracias, de verdad es una bendición. Y estamos en esta serie que comenzamos hace algunas semanas atrás titulada Cicatrices. Y el nombre Cicatrices tiene la intención de ver cómo estas marcas que se han formado en la vida, de algún modo, son un medio para que podamos crecer. Veíamos, por ejemplo, en la primera semana de esta serie Cicatrices, cómo entendíamos que las marcas o las heridas que se forman en nuestro interior, son un medio para conocer la fidelidad de Dios. Y veíamos la historia de José, se recuerda a José, atravesando distintas circunstancias en su vida, y cómo este joven que en este proceso de crecimiento llegó a transformarse en el segundo después de Faraón, lo único que experimentó a través de cada una de las crisis, cada una de las heridas que se hicieron en su vida, fue el conocer la fidelidad de Dios. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, igual, cómo este hombre, el rey David, en medio de una de las situaciones más difíciles de su vida, siendo perseguido por su hijo para ser asesinado, él escribe uno de los salmos más hermosos que pueden haber en la Biblia, dentro de los muchos que hay, pero el Salmo 23, que es el Salmo del Buen Pastor, nos describe a un hombre que confía plenamente en Dios. A pesar de las circunstancias que está viviendo, a pesar de la dificultad que está pasando, vemos a David diciendo, yo confío en Dios, su fe crecía. Y de alguna u otra manera veíamos que las cicatrices en nuestra vida pueden ser un medio, pueden ser un escalón para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios crezca. Y hoy día vamos a entrar en un tema bien particular, que es cómo las heridas pueden ser una piedra que nos puede hacer caer. Hace unas semanas atrás veía a mi hija que estaba con su hombro como rascándose, y veo que le salía sangre, entonces me acerqué y me dice, ¿qué está haciendo mamita? Entonces ella me dice, no, es que tenía una costra y se la estaba sacando. Entonces yo le dije, no, para que se sane, tiene que dejar la herida solita, no haga nada, porque si no, la herida va a volver y va a tratar de sanar y después se le puede infectar, y después le van a cortar el brazo y ustedes van a andar sin brazo, ¿y qué voy a hacer? Entonces eso me llevó a pensar, cuando escribí este sermón, en algo bien particular, cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño me caí, me enterró una piedra en la rodilla, y cuando me saqué, una de las cosas que más me fascinó de la accidente que tuve, es mirarme la herida, y tenía un hoyo en la rodilla, entonces me miraba, y cada vez que se sanaba, me volvía a sacar la costra para mirar el hoyo que se me había formado, lo encontraba súper como culo, así, wow, tengo un hoyo, me creía Rambo por alguna razón. Pero después se me empezó a infectar, entonces me asustaba, ya me dolía la rodilla, y me recuerdo que la mamá de un amigo que ella era enfermera en ese tiempo, estoy hablando de años, tenía, qué sé yo, unos seis, siete años, la mamá de un amigo me dice, no, tienes que, para que se te sane la herida, no puede estarte sacando la costra, se te va a infectar, se te va a poner más complicada, y hasta puedes perder la pierna, entonces yo, oh my goodness. Entonces me dice, tienes que curarte, tienes que usar un paño, un parche para que no te entre infección, y tienes que diariamente estarte curando tu herida, no puede estarte sacando la costra. Ok, de algún modo, esto es algo que hoy día todos lo entendemos, una herida, uno no puede estar jugando con la herida a que cada vez que se forma una costra, uno se saca una costra. No puede hacerlo porque sabe que eso puede de verdad traer complicaciones, de verdad puede infectarse, y a pesar de que nos reímos con el hecho de lo que yo le puedo haber dicho a mi hija, o nos reímos con el hecho de que, qué sé yo, de que, ay, se te van a cortar la pierna. Puede llegar a ese punto. Ahora, la mayoría de nosotros entendemos esto, pero en lo emocional, en lo que tiene que ver con las relaciones, en lo que tiene que ver con nuestro corazón, siento yo que de alguna manera nos gusta jugar este juego. Nos gusta jugar el juego de que vemos la herida y empezamos a escarbar, a escarbar hasta que sacamos la costra, y luego la herida nuevamente está viva, está ahí al rojo vivo, sangrando, y nos dolemos, sufrimos, y nuevamente la cicatriz puede que empiece a sanar, pero vienen situaciones que nos hacen recordar, y luego nuevamente comenzamos este juego, a sacar la costra y a abrir nuevamente la herida, y en el fondo lo que hacemos es que nunca dejamos que esta herida que se formó se sane. Situaciones nos vuelven a recordar lo que nos pasó, aquella cosa que nos hirió, y la rabia, la molestia, la impotencia, vuelve nuevamente a surgir. A veces vemos a la persona que nos hirió, y nuevamente esa rabia, esa molestia, esa sensación de injusticia, vuelve a salir, y de algún modo ese juego mental que hacemos, es esta idea de estarse escarbando la herida y sacando la costra, y poniéndola nuevamente al rojo vivo. A veces conversamos con personas, y hablamos con personas de situaciones, y de pronto sale el nombre, o sale una situación similar, y como que necesito nuevamente escarbar la herida, y abrirla, y que comience a sangrar. Como que de algún modo nos gusta jugar este juego. Y si somos honestos, no es nice, no es que se sienta, oh wow, que bien, se siente hablar de esta situación, y que la rabia vuelva, que la molestia vuelva. Oh, que bien se siente recordar como esa persona me hirió, y dañó mi corazón. Oh, que bien se siente. Wow, que bien se siente recordar la ofensa de esa persona. Oh, que deleite, lo que me hicieron. No, es doloroso. Es doloroso pensar incluso en aquellos familiares que hoy día ni siquiera nos hablan. O que nosotros hemos decidido no hablarles. Ahora, creo que de algún modo la Biblia nos describe esta historia, que es la historia de Absalón, como el ejemplo de aquella herida que jamás se sanó. La herida de un hombre que escarbó su herida hasta el punto que lo llevó a la muerte. Piensen esto por un minuto. Absalón, hijo del rey, fue ofendido, y su ofensa fue tal que terminó en la muerte. Ahora, esta historia es un poco, se describe como una historia de amor y de odio. De amor y de odio, ¿por qué? Porque es una historia de familia. De familia donde se combinan estos sentimientos de amor y de odio. Un padre que ama desesperadamente a su hijo. Un hijo que odia completamente a su padre. Pero también es una historia de amor y odio porque comienza como una historia de amor. Esta historia comienza como una historia de amor. Y los primeros personajes que entran en esta historia son tres, que es Tamar, Amnon y Jonadad. Estos tres personajes son los primeros que nos revelan esta historia. Tamar es una de las hijas de David y es descrita como una mujer sumamente hermosa. Amnon es su hermanastro, el mismo padre de distintas madres. Y Jonadad es el primo, es uno de los hijos de un hermano de David y es sumamente buen amigo de Amnon. Entonces tenemos a Amnon, el hermanastro de Tamar. Tamar de hecho es la hermana directa de Absalón. Pero estos son los tres primeros personajes. Tamar, Amnon y Jonadad. Y esta es la circunstancia que se da. Amnon está súper enamorado de Tamar. Tamar es una mujer hermosa. Y él está tremendamente enamorado. Entonces, ¿ha escuchado esa frase que el amor nos pone tonto? No, pero en serio, ¿la ha escuchado? Este se puso re tonto. Creo que el papá a veces iba y le decía, por favor, no sea tonto. Y así nos describe los primeros versículos en el capítulo 13 de Segunda de Samuel. Mire cómo nos dice. Ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnon, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Mire el versículo 2 cómo nos describe esta parte. Amnon se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. ¿Se ha visto cuando le dije, no, no quiero comer, mamá? No me siento bien. Puede que sea un problema de amor. Si ve a su hijo adolescente que está adelgazando rápidamente, puede que esté enamorado. Amnon se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnon pensó que nunca podría poseerla. Ahora, esta es la circunstancia donde se encuentra. Él está súper obsesionado con esta mujer que es súper hermosa. De hecho, en este tiempo no era tan raro que esto se diera, que él se enamorase de su hermana. Pero, en el fondo, una de las cosas que a mí más me llama la atención es lo tonto que nos ponemos cuando estamos enamorados. No sé si concuerda conmigo, pero hacemos tonteras. Empezamos a hacer cosas que no deberíamos hacer de partida. Y nos ponemos, y si la persona no me respondió, ay, no me respondió el texto, no me hizo like en la foto. Y nos obsesionamos con tonteras. Quizás yo no le gusto, quizás no me quiere, no me ha comentado la foto, ay, no me dijo nada, que hoy día... Y esto es lo que le está pasando a Amnon. Y cuando uno está obsesionado, cuando uno es tonto, se enferma, es tan tonto que cualquier... Anda buscando... Hay un versículo en Segunda de Timoteo que Pablo le dice, hay gente que anda buscando que le hagan comezón, que le rasquen el oído. Uno cuando anda enamorado anda así, anda buscando que alguien le diga lo que realmente quiere escuchar. Cuando alguien le dice, hey, no seas tonto, no, 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 no. Pero cuando alguien viene y le dice lo que él quiere escuchar, presta oído. Entonces, aquí llega Jonadad. Y Jonadad, como les decía, es el primo y es el mejor amigo de Amnon. Bueno, entonces, Jonadad viene con esta increíble idea y este tonto presta oído. Y esta es la idea. Bien, dijo Jonadad, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. ¿Ok? Ahí está, Amnon. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Mira, cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. ¡Oh, Tamar! ¡Oh, Tamar! Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer con sus propias manos. ¡Oh! Y el tonto, Amnon, ¡oh, es humano! Ahora, si somos honestos, esta idea es tonta. A mí, ¿a qué te va a hacer el enfermo? Mándale flores, invítale a cenar. Pero, ¿a qué voy a estar mintiendo? ¿Le voy a mentir a tu papá? Y ya está, esta historia está empezando mal. Y él se hace el enfermo, el papá, va, ¿qué te pasa, hijo? No, papá. No sé, estoy enfermo, papá. ¿Ha visto a su hijo cuando se pone así? ¡Ay! Ya. Salga de la cama, salga de ahí que está ahí. Dice, no, papá, mándame a Tamar que tengo hambre. Y allá prepara unos tacos tan ricos. Unas pupusas. Esos son los únicos países que me sé de comida. Que me haga, que me haga una quesadilla, por favor. Con un café. Entonces, ya, 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 el papá, ya. Tamar, vaya, llega, Tamar. Y aquí pasa lo trágico. Lo trágico es que él abusa de ella, la viola. Y ese amor que sentía por ella, automáticamente, luego que consuma el acto, se transforma en desagrado. Ya no la quiere. La desprecia. Automáticamente. Abusa de ella y luego la desprecia. Imagínese la sensación que este hombre le provoca a aquella mujer. De hecho, ella le dice, por favor, no, porque la está echando. Y le dice, no, por favor, no hagas esto. No, 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 no me deshonres de esta manera. Habla con mi padre, por último, y que consolide algo entre nosotros. Y él, no, 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 aléjate, no quiero saber nada de ti. Ahora, yo tengo una hermana. Y si alguien tocase a mi hermana, oh, tiene problemas. De hecho, un día a un tipo se le ocurrió hacer una estupidez y nunca más volvió. Desapareció. Ya, en serio. Ahí estaba mi hermano y yo, a ver, ¿qué te pasa? Mi hermano estaba así mirando. Uh, Marco. Nunca te había visto. No, pero, de verdad. Y eso es lo que le pasó a Absalón. Porque cuando se entera de esta situación, esto de verdad causó una herida. Y mire cómo lo describe el versículo 22. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Mire la frase que está utilizando aquí, esta versión. Nunca habló de esto con Amnón, sin embargo, lo odió. Nunca quiso resolver el problema. Nunca quiso conversar la situación. Pero lo que sí hizo fue que lo odió. Por lo que le había hecho a su hermana. El versículo anterior, al versículo 22, los versículos anteriores nos muestran cómo David de verdad, a pesar de que se molestó con esta situación, él no hizo absolutamente nada. El papá no hizo absolutamente nada. Ahora, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando hay una circunstancia en donde es completamente injusta, es completamente adversa, es una situación compleja, difícil. Piensa en este caso, la mujer ha sido abusada y él más encima la ha despreciado y nadie hace justicia. ¿Cuál es la sensación que uno tiene? Uno no se siente muy bien. Sobre todo, por ejemplo, cuando una circunstancia se da y quizás se favorece a la persona que lo hizo. Es como, I mean, ¿dónde está la justicia? Y esto es lo que, de alguna u otra manera, está encendiendo la ira de Absalón. Porque él está viendo que su padre no hizo absolutamente nada con este hombre. Y mi hermana terminó completamente traumada en una situación completamente difícil para ella y nadie hizo nada. Nadie hizo nada por ella. El problema jamás se conversó. El papá nunca los juntó, nunca trató de resolverlo. Nadie hizo nada. Nadie buscó restaurar a Tamar. No vemos ninguna historia donde se restaure a Tamar. No vemos que las relaciones entre los hermanos se hayan restaurado. En el caso de Absalón vemos que su odio jamás se apagó. De hecho, dos años habían pasado y él aún mantenía este sentimiento de rabia. De impotencia. Y es algo que quiero que trate de identificarse con esto, porque la historia de Absalón es nuestra historia en muchas circunstancias. Ahora tratemos de conectarnos aún más con esta historia, porque lo más probable es que estos jóvenes o estas personas, Absalón, Amnón, Tamar, habían crecido juntos. Habían jugado en el palacio del rey. Habían, qué sé yo, ido a lugares, habían crecido, se habían visto, se conocían. No era que, ah, nunca se conocieron, eran desconocidos. No, no, no. Eran personas que se conocían. Había una relación cercana. Y esto es algo que tenemos que tratar de ver. Porque cuando somos heridos, cuando somos ofendidos, en general es algo que nos afecta a todos. Todos hemos sido en algún minuto ofendidos. Todos en algún minuto hemos sido heridos por alguien. Y mi intención es que podamos ver cómo estas heridas que no se sanan, que no cicatrizan, pueden transformarse en nuestra destrucción. Quiero que piensen esto. Cómo estas heridas que no sanan pueden transformarse en nuestra destrucción. Y lo que vamos a hablar es cómo, o perdón, qué pasa cuando las heridas no sanan, no cicatrizan. Y lo primero que pasa cuando las cicatrices, perdón, las heridas no sanan, es que está la necesidad de tomar la justicia en nuestras manos. Eso es lo primero. Lo primero que pasa cuando hay una herida que no hemos dejado que sane, cuando no hemos buscado los medios correctos para que esta ofensa, esta herida sane, siempre, o generalmente, está la necesidad de tomar la justicia en nuestras manos. Como el conflicto jamás se resolvió, Absalón buscó tomar justicia por sus propias manos. Lo que había sucedido a su hermana no era algo que él lo iba a dejar pasar. Más aún cuando su padre no había hecho absolutamente nada. Entonces, vemos a este hombre que para él la única manera de resolver esto era hacer lo que él pensaba que era justo. Mire el versículo 23. Después, dos años después, cuando se esquilaban las ovejas, Absalón, en Baal Azor, cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Ahora, versículo 28. Absalón le dijo a sus hombres, esperen hasta que Amnon se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien lo da la orden. Anímense y háganlo. Ahora, quiero que entiendan esto. Lo que está pasando en este minuto es algo que Absalón había estado planeando durante mucho, 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 mucho tiempo. La manera de cómo vengar a su hermana. Y sé que esto es algo, no es coincidencia, que justo dijo, ah, voy a hacer una fiesta, mmm, podría matar a mi hermano. No, 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 no. Sé que esto fue premeditado. Sé que esto fue algo que él preparó por lo que nos dice el versículo 22. Mire, Absalón había estado tramando... ¿Desde cuándo? No, no, pero dígalo fuerte. ¿Desde cuándo? Desde que Amnon violó a su hermana. Él había estado preparando esto desde que Amnon violó a su hermana. No fue un acto que se le ocurrió en ese minuto. Esto fue algo que él estuvo alimentando por mucho, 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 mucho tiempo. Este fue un plan que venía preparado. Estaba buscando la opción. Estaba buscando la oportunidad para vengar a su hermana. Lo planeó. En su corazón se formó la idea y él la llevó a cabo. Si somos honestos, si pensamos racionalmente, en verdad Amnon estaba pasando desapercibido. Nadie había hecho justicia. Nadie lo había hecho pagar por lo que él le había hecho a su hermana. Porque lo que hizo fue malo. El problema es que lo que Absalón está haciendo en este punto es que él, como está viendo que no se ha hecho justicia, él está tomando la justicia en sus propias manos. Ya que nadie ha decidido hacer nada. Ya que mi padre nunca hizo nada en contra de Amnon. Yo lo voy a hacer. Yo voy a vengar. Yo voy a hacer que él pague. Y creo que entiende esto porque eso es hacer juicio. Hacer juicio es de alguna manera dar un dictamen, un veredicto. Y para Absalón el veredicto era Amnon tiene que morir. Quiero que piensen esto porque es súper importante. Aquí es donde vemos como la persona que no ha sanado una herida busca por todos los medios de tomar justicia en sus manos. Él lo estaba planeando desde que había pasado. El problema con esto es que no importa lo que nuestras palabras digan. No, yo no tengo un problema con Amnon. No, yo no tengo un problema con esa hermana. No, yo no tengo el problema. No importa lo que nuestras palabras digan. ¿Qué es lo que grita? Nuestros actos. Nuestros actos gritan desesperadamente lo que hay en nuestro interior. No, yo la verdad es que no tengo ningún problema con ese hermano. Yo no tengo ningún problema con esa hermana. Pero que no se me acerque. ¿Cierto? Y aquí está el problema que la mayoría de nosotros tendemos a hacer exactamente lo mismo. Buscamos tomar justicia en nuestras propias manos. Versículos 29 y 34 dicen, Por lo tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnon. Mientras tanto, Absalón escapó. Mire, el problema que está pasando aquí es que uno podría decir, ok, este hombre sació su rabia, sació esta necesidad de venganza, esta necesidad de justicia. Pero es que ahí está el problema. Cuando hay una herida que no sana, en verdad, este es simplemente el comienzo. El que una persona tome la justicia en sus manos es simplemente el comienzo. Porque cuando una herida jamás sana, la verdad es que el odio jamás se va. Y ese es el segundo punto. El odio jamás se va. Uno podría pensar que, ok, Absalón está libre, se fue, se escapó, dejó que su rabia pasase. Pero en el fondo su rabia no había pasado. Su rabia aún se mantenía ahí. Ya se había quizás salido de apuntar a Amnon porque Amnon estaba fuera de la película, pero ahora su rabia estaba en contra de su padre. Su padre no había hecho lo que él tenía que hacer. Ahora, esta historia continúa de la siguiente manera. Absalón se arranca, se escapa, pasa un tiempo. Y luego, Joab, que era el comandante del ejército de David, le dice, porque David de verdad estaba triste, él estaba triste por esta situación, de que su hijo se haya ido por causa de toda esta situación. Quizá él se sentía culpable, cualquiera sea. Pero Joab lo ve que está triste y le dice, Rey David, usted no puede estar así, déjeme ayudarlo en esto. ¿Por qué no traemos de vuelta a Absalón? Eso lo va a animar. Y Joab intercede por Absalón y el rey consciente, y el versículo 33 del capítulo 34 nos dice la siguiente manera. Porfirio el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. ¡Wow! Como que se está viendo una luz de reconciliación, como que de algún modo estamos viendo, ¡oh, se dieron la mano! ¿No ha visto esa historia? Gracias a Dios esas cosas no pasan en la iglesia, pero... ¡Oh, se dieron la mano, por fin! Se están reconciliando. Pero la verdad es que la herida estaba abierta. Él no quería que la herida se sanara. Y sé porque Absalón comenzó a hacer ciertas cosas. Entonces él iba al reino y la gente iba al reino de David y iba a visitarlo para pedir justicia. Entonces Absalón se paraba afuera y saludaba a la gente, si era bien político, saludaba a la gente. Y miren lo que pasa, miren cómo nos describe la relación que Absalón comienza a tener con la gente que venía a buscar justicia al reino. Miren lo que dice, es una pena que el reino tenga disponible a nadie para que los escuche. ¡Wow! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué terrible que yo no soy el juez! Porque si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Miren lo sutil que dice este hombre. Su herida está ahí abierta. Y de algún modo quizás no está diciendo, ah, el rey no está haciendo justicia, pero lo está diciendo. No, lo está diciendo, pero lo está diciendo. Oh, si yo estuviera aquí, si yo fuera el juez, si yo tuviera la oportunidad de hacer juicio, yo de verdad les daría un veredicto correcto. Y eso no termina ahí. Porque miren cómo continúa el versículo 5 y 6. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, miren lo sutil que es este hombre. Cuando algo trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, le tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo, ¿qué pasaba? Léalo fuerte, por favor. ¿Qué pasaba? Miren lo sutil que es este hombre. No, 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 yo no soy el rey. No se inclinen ante mí. Pero él venía y les besaba la mano. Y su intención no era ser, bueno, porque aquí no está describiendo la palabra que él lo hacía con una intención específica. Él se quería robar el corazón de la gente. Miren, cuando una herida no sana, cuando no dejo que sana una herida, cuando sigo escarbando, lo único que hago es que el odio jamás se va. Ya no es simplemente el hecho de que quiero tomar la justicia en mis manos, sino que el odio aún está ahí. La rabia todavía está ahí. La molestia todavía está ahí. Y esto me lleva al tercer punto, que es, cuando esto pasa, nada, nada, nada es suficiente. Aquí comienza lo trágico de esta historia, porque vemos a este hombre que para él nada era suficiente. Ya no era suficiente el hecho de haber matado a su hermano. No era suficiente el robarle el corazón a la gente. Él quería aún más, quería el reino de su padre. Capítulo 15, versículo 7 al 10. Después de cuatro años, Absalón le dijo al rey, permíteme ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, cuando él estaba exiliado por haber matado a su hermano, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo al rey, ve y cumple tu voto. Miren cómo continúan los versículos. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión en contra del rey. Para Absalón nada era suficiente. No era suficiente con haber matado a su hermano. No era suficiente con el robar el corazón de la gente. Él quería aún más, y en este caso, él quería el reino de su padre. De hecho, él llega a Hebrón, levanta esta rebelión, le roba el reino a su padre, y su padre se entera, él escapa. Y él no se queda con eso. Miren, no se queda con tener el reino de su padre, sino que es más, cuando David dejó sus concubinas en su palacio para que cuidaran su hogar. Y cuando él llega, él manifiesta un acto. Se acostó con todas las concubinas de su padre para manifestar el hecho de que él estaba en contra de su padre. Ellos eran enemigos. Era un manifiesto que él ponía. Yo estoy en contra de este hombre. Ya no era simplemente el haber matado a su hermano. Ya no era simplemente el robar el corazón de la gente. Ya ahora tenía que demostrarle a todo el mundo que él estaba en contra de su padre. Y uno podría pensar, ok, tienes el reino, tienes lo que querías. No, 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 no. Es que él no termina ahí. Mire cómo el capítulo 16 continúa. Entonces, Aitofel dijo a Absalón, déjame escoger a 12.000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos subirán. Luego mataré solo al rey y te traeré de regreso a toda la gente. Así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces, estarás en paz con todo el pueblo. Versículo 4. Este plan le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Mire, ya no era el simple hecho de querer matar a su hermano. Ya no era el simple hecho de robar el corazón de la gente. Ya no era el simple hecho de quitar el reino. Ahora quería matar a su padre. ¿Cuándo esto iba a terminar? ¿Cuándo esto iba a terminar? Esto es lo que pasa cuando hay un corazón herido que no quiere sanar. Esto es lo que sucede cuando hay una persona que ha sido tan... ha dejado que la ofensa se transforme en su dueño. No quiere sanar. El problema es que esto trae consecuencias. Y lo vemos en el capítulo 18 de Segunda de Samuel. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David, trató de escapar en su mula. Pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Quiero que pongamos una pausa ahí. Absalón era un hombre muy buen mozo. Tenía el cabello largo. Entonces cuando está escapando, porque las tropas de David van y comienzan a vencer al ejército que Absalón había traído, él comienza a escapar y su cabello queda enredado en un árbol y queda colgando. Completamente vulnerable, no puede hacer nada. Se le avisa a Joab que Absalón está colgado en el árbol y David había pedido que no lo mataran. Pero Joab va y esto es lo que pasa. Enseguida Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo. Mientras este hombre estaba ahí, su odio lo llevó a su muerte. Estaba tan enseguecido que su odio lo llevó a la muerte. Esto es lo que pasa cuando una herida no cicatriza. Esto es lo que pasa cuando una herida no la dejamos que sane. Cuando no somos capaces de resolver un problema. Terminamos mal. Usted puede pensar yo no voy a terminar en la muerte. Quizás no. Pero ¿sabe qué? Quizás nunca más le va a hablar a su hermana, a su hermano. Estamos hablando relaciones de sangre. Quizás cuando vaya por el mall y vea a esa familia que dejó de hablarle va a cambiar de dirección. Quizás cada vez que alguien le hable de esa persona la rabia y el odio va a volver a su corazón. Usted puede pensar que esto es algo que nosotros no hacemos pero esto es lo mismo que nosotros hacemos. Generalmente hacemos juicio. Generalmente y por no decir siempre no quiero ser exagerado pero generalmente hacemos juicio y quizás no vamos y matamos a la persona pero si nos vamos de la iglesia si dejamos de hablar a las personas cortamos relaciones ¿qué cree que es eso? ¿sabe cómo se llama eso? Hacer juicio. Y después decimos no, el Señor es mi juez. Pero somos nosotros los que hacemos juicio. No dejamos que Dios sea el juez. ¿por qué? Porque si dejáramos que Dios fuera el juez ¿por qué tenemos que irnos? Si dejáramos que Dios fuera el juez ¿por qué tengo que cortar la relación con la persona? Si dejáramos que Dios fuera el juez ¿por qué tengo que dejarle de hablarle? Ah, el problema es el siguiente lo que pasa es que estoy tomando un dictamen de lo que yo tengo que hacer. Nunca más le voy a hablar. ¿Sabe cómo se llama eso? Juicio. Me voy de este lugar. ¿sabe cómo se llama eso? Juicio. Eso es lo que hacemos. Lo hacemos a diario. Sería ideal que cuando tomamos cuando hacemos el juicio la rabia la pena se va pero en el fondo cada vez que nos hablan de esa situación ¿qué pasa? ¿qué vuelve a nuestro corazón? La rabia la pena. Sería ideal que eso fuera suficiente pero en el fondo nada es suficiente porque a pesar de que ya me fui sigo hablando mal sigo comentando de la persona cada vez que tengo la oportunidad de echar barro lo tiro ¿qué importa? Piensen esto ¿por qué cree usted que el mundo mira a los cristianos y nos considera las personas más hipócritas que hay? ¿por qué cree que no dicen eso de los musulmanes? ¿por qué cree que no dicen eso de de qué sé yo de los budistas? porque aquí en la iglesia que se llama la iglesia de Cristo están las personas más hipócritas nosotros familias que no le hablan a otras familias entre familiares que no se hablan y predicamos del perdón y de la misericordia wow mire esta es la parte que yo siento que es la parte más triste porque fuera que usted se lleva esas mugres se lleva esa basura con usted y ah usted tiene que lidiar con eso ¿sabe cuál es el problema? se lo pasamos a nuestros hijos se lo pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos tienen que tratar de actuar bueno si mi mamá no le habla si yo no le voy a hablar tampoco o de pronto el hijo se encuentra en una va pasando la amiga que iba todos los días a la casa y ahora como ya no nos va entonces ella lo va a saludar y ve que la mamá ay ay Dios mío mire la tontera ay Señor adivinen lo que va a hacer su hijo cuando tenga un conflicto adivinen lo que va a hacer su hijo cuando sea ofendido va a actuar igual como actuamos nosotros y le podemos predicar todo lo que usted quiera pero lo que él vea en usted es lo que va a hacer hay un dicho súper simple de tal palo tal astilla lo quiero dejar con un pensamiento creo que terminemos meditando porque se me está acabando el tiempo ¿qué necesitamos hacer para hacer a un lado aquellas diferencias y buscar sanar? creo que piensen esto creo que lo piensen de una manera personal ¿qué es lo que necesito hacer? si el Espíritu Santo en este minuto está tocando tu corazón si quiere ignorarlo está bien está bien pero si aquel que está escuchando ¿qué es lo que necesito hacer para hacer a un lado esta circunstancia y buscar restauración? quiero dejarlo con ese pensamiento es más quiero que piense en esto mire ¿qué cree usted que pasaría o que comenzaría a pasar cuando ya no hubieran resentimientos en contra de aquella persona? piensen en la persona que quizás usted tiene una ofensa ¿qué pasaría si yo ya no tuviera resentimientos con aquella persona? mire quiero ir un poco más al hueso ¿qué aprenderían mis hijos cuando me vieran en la manera que actúo con las personas que me ofenden? ¿qué aprenderían mis hijos al verme actuar con un corazón amoroso con un corazón perdonador con un corazón reconciliador con aquellos que me ofenden? ahora abramos la puerta un poquito mire abramosla un poquito un poquito ¿qué pensaría el mundo la gente que no es cristiana de nosotros los cristianos cuando nos vieran actuar en amor en misericordia y en perdón cuando vean actuar a Cristo realmente en nuestra vida aquel que siendo ofendido por nuestros actos por nuestros pecados él fue capaz de venir y perdonarnos dando su vida si actuáramos de la misma manera ¿qué pensaría el mundo de nosotros? ¿se imagina cómo esta iglesia se llenaría de personas o yo quiero esa paz que tú tienes estamos preocupados de cualquier tontera menos de lo que es importante y por eso quiero dejarlo con la esencia de lo que tiene que ver con el amor la esencia del amor porque si yo realmente baso el amor en sentimiento si usted basa el amor en sentimiento esto que le voy a leer ahora no le va a ayudar si usted basa su amor en sentimientos pero si usted quiere basar el amor en el amor de Dios quiero que ponga atención a estas palabras que están en la Biblia y lo voy a reconocer si sabe el amor es sufrido el amor es benigno el amor no tiene envidia el amor no es actancioso el amor no se envanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor el amor se goza de la injust no se goza perdón de la injusticia sino que se goza de la verdad el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser ¿me permite un minuto más? hágame este ejercicio ponga su nombre Marco es sufrido ponga su nombre Marco Esteban Ligia Electo es benigno no tiene envidia María no tiene envidia Niki no hace nada indebido Felipe no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor ponga su nombre nuevamente ahí en primera parte no se goza de la injusticia Ana se goza de la verdad Pablo todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta iglesia iglesia vida nunca deja de ser cierra sus ojos Señor Jesús hoy día quiero rogarte por un milagro que sanes esta herida si tú estás aquí en esta hora llevas años en la iglesia pero necesitas que necesitas sanar necesitas sanar esa herida yo quiero orar por ti si hay alguien que dice yo tengo una herida que no ha sanado y esta palabra ha hablado a mi corazón levanta tu mano ahora ya hay alguien aquí veo sus manos wow la gente que nos está viendo wow Señor Jesús en esta hora rogamos por un milagro que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestros corazones tan poderosa que en vez de tener un corazón lleno de odio tengamos un corazón lleno de amor en el nombre de Jesús pero quiero ir un poco más allá la verdad es que uno no puede dar un paso como este si Cristo no es el centro de tu vida por lo mismo si Jesús nunca ha sido el Señor de tu ser si nunca has invitado a que Jesús viva en tu corazón a la gente que no se está viendo si nunca has aceptado a Cristo como el Señor y Salvador Jesucristo mismo te está presentando una oportunidad en esta hora Él quiere levantarte y transformarte Él quiere venir y morar en tu corazón entonces si tú estás aquí quiere decir yo quiero entregar mi vida a Cristo algo que yo hice hace mucho tiempo atrás y estaba perdido estaba lleno de odio lleno de rencor no fue hasta que le entregué mi vida a Cristo si tú estás aquí quiere decir yo entrego mi vida a Cristo levanta tu mano ahora ya ¿hay alguien aquí? veo tu mano veo tu mano wow veo tu mano veo tu mano veo tu mano gloria a Dios a la gente que nos está viendo ahí donde están y todos los que están aquí quiero que hagas una simple oración y digas Señor Jesús perdóname he estado lejos de ti hoy día me arrepiento te pido Señor que me transformes reconozco que eres el Señor y Rey de mi vida te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo toma el control de mi vida desde ahora en adelante en el nombre de Jesús amén y amén denme un aplauso fuerte a aquellos que han tomado la decisión aplausos